Bilsen Bilsen es una ciudad ubicada en Bohemia del Oeste en la República Čeca. Esta ciudad tiene cerca de 170 mil habitantes y es la cuarta ciudad más grande del país. Bilsen fue también la capital europea de la cultura en 2015. Cuando llegues a Bilsen, bajas en la estación principal del tren. Caminad hacia el Palacio de Justicia y cruzad por el puente hacia la fábrica de la cerveza Bilsenburg. Allí podéis probar la cerveza más famosa de la República Čeca desde 1842. Después caminad recto hacia el Dusan Arena en el Parque Strunz. Este es el estadio de fútbol del equipo FF Victoria Pilsen. Luego, id por el parque y estarás en la plaza principal de la ciudad llamada Plaza de la República. Allí podéis visitar la Catedral de San Bartolomé, las fuentes, el ayuntamiento y la columna de plaga. Finalmente caminad hacia la avenida Klatovska. Allí se encuentra la gran sinagoga de Bilsen. Esta es la segunda sinagoga más grande de Europa. Al lado de esta sinagoga está el teatro de Josef Cayetantil.